Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Anton GF. Soy Anton García Fernández y les hablo en esta ocasión desde Vigo, en Galicia, en el noroeste de España. Ya está llegando a su fin esta estancia en la ciudad olívica. Ya muy pronto voy a regresar a mi casa en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Pero antes de ya ir haciendo las maletas y preparándome para el viaje de vuelta a casa, quiero grabar un vídeo que se va a encuadrar dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Esa serie en la que hablamos de jazz, en la que hablamos de música, en la que hablamos de músicos, de discos, de todo lo relacionado con el jazz que a mí más me gusta. Y en esta ocasión voy a hablar de un trombonista bastante poco conocido, a pesar de que en su momento fue una de las grandes estrellas de la era de las Big Bands, de esa época dorada del swing. Pero era un hombre especial, era un hombre que no sonaba como los demás, era un hombre idiosincrático. Y quien escucha a este hombre jamás lo olvida. Me refiero a este hombre que ahí vemos en la portada de este disco, en la cubierta de este disco, trombón en mano, con sus gafas, con su poco pelo, con su camisa a cuadros. Sí, me refiero al gran Bill Harris. Y no, quien se ponga a escuchar a Bill Harris o quien tenga la oportunidad de escuchar a Bill Harris por primera vez, jamás lo va a olvidar. Esto incluye tanto a aficionados como a músicos. Si nos atenemos, por ejemplo, a las palabras del trombonista Bob Brockmire, que lo consideraba su héroe, y añadía que al escucharlo, y cito las palabras de Bob Brockmire, sentía verdaderos escalofríos en la espina dorsal. Y no es para menos, porque aunque Harris reconoció la influencia de otros ases del trombón, como por ejemplo J.C. Higginbotham o Dickie Wells, su estilo era tan personal que es muy difícil encontrarle parangón. Y el sonido que le sacaba a ese trombón es tan especial que, más que describirlo, realmente hay que escucharlo. Es una pena que no pueda poner la música de Bill Harris en este vídeo, porque eso sería lo suyo, eso sería lo adecuado. Pero, por supuesto, pueden encontrar discos suyos y pueden encontrar también mucha de su música en YouTube. Por desgracia, también hay que decirlo, Harris realizó muchas menos grabaciones como líder de lo que nos hubiera gustado. Y, en parte, esto fue porque, al ser tan original, al ser tan idiosincrático, las compañías discográficas a menudo no sabían exactamente qué hacer con él y con su música. Y, por ello, su legado discográfico es más amplio como Sideman y, sobre todo, como miembro de Big Bands The Swing, importantes, además, que como líder. Aquí tenemos un ejemplo de un disco suyo del que hablaré hacia la parte final de este vídeo, Bill Harris and Friends. Y amigos, amigos, sí que los tenía. Bill Harris nació en 1916 en la ciudad de Filadelfia y su verdadero nombre era Willard Palmer Harris. Después, Bill Harris como nombre artístico. Y fue desde sus inicios un músico autodidacta, decidiéndose por el trombón a una edad un tanto tardía. Tenía 22 años cuando decidió centrarse en el trombón, pero antes había intentado tocar otros instrumentos como la trompeta, el saxo o la batería. Pronto parece que adquirió un cierto nivel porque empezó a tocar en Big Bands de cierta importancia. Bueno, de mucha importancia, como por ejemplo las de Gene Krupa o Charlie Barnett, en las que, por desgracia, no duró demasiado por su estilo sorprendente, pero también porque no tenía experiencia con el sight reading, es decir, esa capacidad que tienen algunos músicos de tocar de forma fluida partituras nuevas sin haberlas ensayado previamente. Esto era algo que no se le daba demasiado bien a Bill Harris y esto le creó algunos problemas en algunas de las Big Bands en las que tocó. Pero esto le importó bastante menos al gran Benny Goodman porque cuando lo escuchó le ofreció unirse a su orquesta. Lo escuchó tocando con una orquesta menos conocida que es la de Bob Chester, a pesar de que yo tengo algún disco, alguna recopilación de grabaciones de esta orquesta, pues ahí estaba tocando Bill Harris cuando lo escuchó Benny Goodman. Pero sobre todo, si conocemos o si durante la era del swing Bill Harris se convirtió en un músico conocido, fue gracias no tanto a Benny Goodman, aunque también, sino más a Woody Herman con cuya banda estaría asociado durante años y en periodos además importantes de la banda de Woody Herman como la First Heard o la Second Heard. Esta Second Heard es la edición de esta orquesta de Woody Herman conocida como la de los Four Brothers, los Cuatro Hermanos, debido a que contenía esa sección legendaria de saxos formada por Stan Getz, Zoot Sims, Herbie Stewart, después reemplazado por Al Kahn y Serge Shaloff. Nada más y nada menos. Eso sí que es una formación, eso sí que es una sección de saxos, la de los Cuatro Hermanos, los Four Brothers. En esa Second Heard, en esa formación de la orquesta de Woody Herman, aparece también Bill Harris con su trombón. Y con Herman, Harris se destacó como un trombonista original gracias a piezas como, por ejemplo, Bijoux o Everywhere, convirtiéndose así en una estrella del swing que era un swing que ya en estos momentos poco a poco se iba apagando y dando lugar a nuevos movimientos como el bebop, al que, por cierto, Bill Harris también se adaptaría. En los años 50, se inició la relación de Harris con el Jazz at the Philharmonic de Norman Grants, además, por supuesto, de continuar tocando con Woody Herman durante esa década. Herman era el líder de una de las pocas Big Bands que siguieron al pie del cañón tras el término más o menos oficial de la era del swing. Y con Herman continuó Bill Harris, pero también tocando en los conciertos y las giras de Jazz at the Philharmonic promovidas y organizadas por Norman Grants. También en los años 50, Bill Harris realizó la mayor parte de sus grabaciones como líder. Este disco, por ejemplo, es de 1957 y cerró esa década de los años 50 con una gira europea junto a Benny Goodman con una banda que Goodman reunió específicamente para ello, para esta gira europea y en la que estaban también Flip Phillips Flip Phillips al saxo, Jack Sheldon a la trompeta y Red Norville al vibrafón. Muy buena banda. No era una Big Band en este caso, era como una banda de dimensiones más o menos medias. A partir de los años 60, Harris tomó ciertas decisiones que lo alejaron de los centros neurálgicos de un jazz que estaba entrando ya en una etapa diferente en la que Bill Harris tenía poca cabida. No porque no tuviese calidad musical sino porque en algunos de los nuevos avances del jazz pues todo lo que sonase a una época anterior pues se le daba menos cabida. Por tanto, se estableció Bill Harris primero en Las Vegas como Red Norville y posteriormente lo haría en Florida siguiendo a Flip Phillips. Por supuesto, esos no son centros neurálgicos del jazz, no lo han sido en ningún momento y esto hizo que aunque seguía tocando en directo pues tuviese menos presencia en el mundo del jazz en general y por supuesto en su faceta discográfica que fue disminuyendo muchísimo. En Florida fallecería en 1973 Bill Harris aunque aún tendría tiempo para realizar esporádicas grabaciones como Sideman no como líder sino como música acompañante con Charlie Barnett con Lionel Hampton o con Charlie T. Garden trompetista hermano del trombonista Jack T. Garden o también tendría tiempo para presentarse en el festival de jazz de Monterrey con Sarah Vaughn en 1971 El estilo de Bill Harris si ustedes lo han escuchado ya saben a qué me refiero pero si no les animo a que se acerquen a él porque su estilo es personal e incomparable y ese estilo de Harris al trombón en un principio contribuyó a que destacase entre la multitud de músicos que poblaban las Big Bands del swing pero no le ayudaría mucho posteriormente a atraer la atención de sellos discográficos que le ofrecieron muy pocas oportunidades de grabar como líder especialmente en unos años 50 y 60 en los que por cierto el trombón fue perdiendo protagonismo frente al saxo sobre todo dentro del jazz con las excepciones puntuales de un J.J. Johnson por ejemplo o de un K. Winding pero sí es cierto que el trombón fue perdiendo cierto protagonismo cierto fuelle dentro del jazz en comparación con los diferentes tipos de saxofón el aspecto de Bill Harris que ya comentaba al principio como pueden ver ahí su aspecto de persona mayor con gafas con cierta calvicie incluso cuando era joven parecía mucho mayor de lo que era cuando era joven debido a ese aspecto tampoco esto ayudaba demasiado pero en especial el mayor obstáculo era que Harris no tenía la ambición de dirigir un grupo y prefería compartir el protagonismo con saxofonistas como Charlie Ventura o Flip Phillips magníficos saxofonistas por otro lado y otros y otros como veremos quizá esto tuviese que ver esto de que quisiese compartir el protagonismo con otros quizá esto tuviese que ver algo con su etapa como miembro de las Big Bands porque en las Big Bands no era líder era miembro de varias orquestas aunque por supuesto también tenía momentos en los cuales hacía sus solos que eran además muy apreciados pero lo que es innegable es la maestría de Bill Harris al saxofón su gusto para escoger a sus acompañantes también en las pocas sesiones que lideró y su estatus como figura imprescindible en esa transición entre el swing y el pop esa transición entre el swing y el pop a mí me interesa mucho y estos músicos que son figuras importantes aunque quizá más desconocidas hoy en día de esa transición entre el swing y el pop a mí me interesan muchísimo y por eso con este vídeo quería de alguna manera rescatar del cierto olvido en el que se encuentra sumido a Bill Harris porque me encanta su estilo al trombón y además es totalmente reconocible cuando uno escucha a Bill Harris sabe que está escuchando a Bill Harris de la misma manera que cuando uno escucha a Ben Webster al saxo uno sabe que está escuchando a Ben Webster o cuando uno escucha a Bill Evans en el piano pues sabe que es Bill Evans y no otro para definir el sonido de Bill Harris es necesario atender a diversos aspectos que forman además un todo inseparable sin el cual su estilo no puede entenderse Harris era un hombre que buscaba siempre explorar todos los registros posibles del trombón que tenía además una potencia impresionante incluso en las baladas y que era imprevisible en todo momento porque podía iniciar un solo de manera suave e intimista para ir después aumentando el volumen y atacando la melodía y atacando las notas con mayor agresividad progresivamente casi sin que el oyente se diese cuenta de ello esto lo hacía ya cuando tocaba en las Big Bands pero después también lo continuó haciendo cuando comenzó a tocar con grupos más reducidos usaba muy a menudo el vibrato y con esto exprimía al máximo las posibilidades expresivas de las notas pero no le llegaba solo con el vibrato sino que conjugaba ese vibrato con notas más breves en staccato y de esa manera su estilo siempre estaba caracterizado por un fraseo que enfatizaba sobre todo el aspecto más rítmico de cualquier melodía y en este sentido le gustaba improvisar de una manera que le llevaba a asumir ciertos riesgos inesperados que sorprendían por supuesto siempre al oyente su música es cierto es a menudo excéntrica como lo era el propio Harris pero a mí eso es lo que me atrae en parte de su música porque además es capaz de provocar una emoción inusitada en todos aquellos que lo escuchan tocar todo esto que estoy comentando se escucha con claridad y puede notarse también una cierta evolución en su estilo en las muchas grabaciones que realizó con las diferentes formaciones de la banda de Woody Herman estas son de escucha obligada para quienes quieran conocer el arte jazzístico de Bill Harris escúchenlo primero con la orquesta de Woody Herman en piezas como Everywhere como Bijou y muchas otras algunas de las cuales compuso con el propio Woody Herman a pesar de que es más conocido como intérprete más importante como intérprete Harris que como compositor pero también podemos apreciar este estilo de Bill Harris en discos como el que ya he mostrado aquí lo tengo de nuevo Bill Harris and Friends una sesión para Fantasy grabada en 1957 en Los Ángeles en la que comparte cartel con el gran saxofonista Ben Webster ahí tenemos a Ben Webster que es uno de sus amigos con el que comparte cartel ya decimos que suele compartir cartel con algún saxofonista y que mejor que Ben Webster con quien dialoga y se entiende a las mil maravillas e incluso tiene algunos momentos divertidos y en la sección rítmica pues bueno es totalmente una sección rítmica inmejorable aquí está por supuesto Jimmy Rowles aquí tenemos aquí tenemos a Red Mitchell y aquí a Stan Levy Stan Levy a la batería Red Mitchell al contrabajo y Jimmy Rowles al piano esos son los amigos que tocan aquí con Bill Harris algo típico de Harris es su generosidad con los que aquí aparecen como sus amigos y acompañantes y a ellos cede constantemente el protagonismo hasta el punto de que por ejemplo no toca Bill Harris en la balada Where Are You en la que brilla el saxofón de Ben Webster y tampoco toca en I'm Getting Sentimental Over You ese clásico asociado al también trombonista Tommy Dorsey en el que solamente aparece la sección rítmica de Rowles Levy y Mitchell pero el disco se abre con una excelente versión de It Might As Well Be Spring en la que podemos apreciar en todo su esplendor el arte idiosincrático y personal de un Harris que mezcla el vibrato con el staccato cuando hablamos de esa mezcla de vibrato y staccato en este tema que inicia el disco It Might As Well Be Spring podemos ver o podemos escuchar esa mezcla de vibrato y staccato podemos escuchar como juega con la melodía de múltiples maneras y como mantiene intacta esa típica capacidad suya para sorprender al oyente con ese sonido tan especial de principio a fin eso en It Might As Well Be Spring en Crazy Rhythm se enfatiza precisamente ese ritmo loco del título con un extenso solo de contrabajo de Red Mitchell sutil y magnífico y con aportaciones no menos notables en mi opinión de Ben Webster y del propio Bill Harris que demuestra su talento para improvisar en un tempo acelerado lo hace de maravilla también en tempos acelerados la conversación profundamente intimista entre trombón y saxo tenor que se establece en la balada I Surrender Dear por cierto asociada con Bing Crosby es para mí uno de los puntos álgidos de este excelente disco que a mí al menos se me hace demasiado breve este es uno de esos discos que pongo de nuevo cuando se termina no puedo escucharlo solamente una vez Harris además ahí donde lo ven con esa pinta de señor mayor con gafas y tal y cual ahí donde lo ven Harris era muy conocido por su sentido del humor a veces casi surrealista y por las bromas que solía gastar esas bromas pesadas semejantes a las del violinista Joe Venuti y esta cara de la personalidad también sale a relucir en este álbum esta cara de la personalidad de Harris secuela también en este álbum en el tema Just One More Chance en ese tema podemos escuchar como Ben Webster inicia su interpretación suavemente pero por detrás Bill Harris le va haciendo un obligato cada vez más potente cada vez más excéntrico y extraño y esto hace que Ben Webster deje de tocar y le diga Bill 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 y empiece a hablar con él interrumpiéndose así el dúo pero todo en broma por supuesto intercambian unas palabras los dos y después continúan tocando pero Ben Webster deja de tocar y en la parte final solamente escuchamos a Bill Harris tocando solo pero esto no sabemos si está improvisado o no no estoy seguro de si esto es algo que pues habían guionizado de alguna manera aunque la verdad es que lo dudo porque el sentido del humor de Bill Harris era así de alguna manera se mofa de Ben Webster pero de una manera divertida graciosa no para reírse de él sino por hacerle esa broma pesada de estropear por detrás su interpretación seria de un tema también relacionado con Bing Crosby que es Just One More Chance de hecho cuando toca su obligato casi recuerda un poco a esa voz más grave de Bing Crosby en el inicio de su carrera cuando grabó por primera vez este solo una oportunidad más Just One More Chance este álbum se cierra de la mejor manera posible con un in a mellow tone en el que de nuevo conversan ahora sí ya musicalmente y sin ningún tipo de bromas Ben Webster y Bill Harris y en el que los demás músicos también tienen la oportunidad de brillar pero por supuesto Bill Harris siempre tiene que meter su pequeño toque divertido y en cierto momento se pone a citar You Turn The Tables On Me esto las quotes de las citas que a mí siempre me atrae tanto en el jazz en este caso podemos ver o podemos escuchar como inserta en cierto momento de este In A Mellow Tone el trombonista algunos compases de You Turn The Tables On Me una verdadera pena que Bill Harris no tuviese la oportunidad de grabar muchos más discos con amigos como estos este a mí me parece un verdadero discazo y no es un disco demasiado conocido por fortuna se puede encontrar reeditado en disco compacto y en las notas de este álbum que por cierto corren a cargo nada más y nada menos que del crítico Ralph J. Gleason Ralph J. Gleason el crítico describe a Harris como y cito las palabras de Gleason un músico maduro y elocuente que sabe lo que quiere hacer piensa bien en los métodos para hacerlo y una vez que ha tomado las decisiones oportunas lo hace con resolución y convicción buena descripción a la que yo añadiría que Bill Harris hace lo que hace de tal manera que parece sencillo que parece fácil que da la sensación de que no le supone esfuerzo alguno y además incluye momentos de originalidad incluye momentos divertidos y sobre todo un estilo realmente sorprendente pero Gleason desde luego hace una acertada descripción de Bill Harris y a mí me gusta incluso más lo que dice de Steve Wallace en un extenso artículo que le dedica en inglés a Bill Harris en su blog lo pueden encontrar en internet voy a dejarlo en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace porque si ustedes leen en inglés es un artículo absolutamente imprescindible para saber más acerca de Bill Harris Steve Wallace describe a Bill Harris como un surrealista del trombón trombón surrealist y al describir su sonido añade que es como si los tres trombonistas de la orquesta de Duke Ellington de los años 30 tocasen juntos pero tocasen bebop y además se escuchase un poco más a Juan Tizol que a los demás muy bien me parece muy bien esa descripción los tres trombones de la orquesta de Duke Ellington en los años 30 pero tocando bebop y con otro músico realmente original e idiosincrático que es Juan Tizol al que ya le hemos dedicado una entrada en estas impresiones sobre jazz sonase un poquito más por encima porque hay una cierta relación claro entre la idiosincrasia de Juan Tizol y la de nuestro amigo Bill Harris un músico realmente excelente sorprendente único que si no conocen les invito a que se acerquen a él porque desde luego vale la pena escuchen las grabaciones con Woody Herman y discos como este grabó muy pocos como líder creo que solamente unos tres o cuatro este es uno de ellos se puede conseguir y a mí me encanta Bill Harris and Friends con Ben Webster Stan Levy Red Mitchell y Jimmy Rouse de 1957 grabado para el sello Fantasy no sé si ustedes conocen a Bill Harris o no si lo conocen dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y díganme qué les parece qué discos o qué grabaciones suyas les parecen indispensables y si no lo conocen que sirva este vídeo como una invitación como siempre a la escucha de su música porque estoy seguro de que si les gusta el buen jazz y les interesa además la transición entre el swing y el bob si quieren escuchar a un músico original dentro de un instrumento como el trombón Bill Harris es la persona es el músico que hay que escuchar y es el músico que en este caso hemos comentado de forma extensa aquí en impresiones sobre jazz para sacarlo un poco de ese olvido en el que en estos momentos desgraciadamente e injustamente también diría se encuentra sumido nada más por mi parte pronto volveré a Jackson Tennessee en los Estados Unidos de América a mi casa allí en Jackson y ya voy viviendo los últimos días de este viaje a Vigo que ya pronto toca a su fin soy Antón García Fernández y he grabado este vídeo en directo sin ningún tipo de cortes en Vigo en Galicia en el noroeste de España a mediados del mes de junio del año 2024 poco antes de regresar a mi casa en Jackson Tennessee mío es el copyright de este vídeo que se publicará en mi canal de YouTube Antón GF muy pronto y que se encuadra dentro de la serie impresiones sobre jazz como siempre termino animándoles a que se acerquen a la música de Bill Harris a que escuchen buen jazz en general porque ya lo decía Billy Strayhorn ya lo decía también Duke Ellington don't mean a thing if it ain't got that swing gracias por su interés en estos vídeos gracias por su interés también en dejar comentarios debajo de los mismos y hasta la próxima ocasión ya desde los Estados Unidos de América lo decía ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? Gracias.